Muy bien, y vamos a ir con las informaciones. El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, dirigirá hoy la primera sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno a partir de las 4 de la tarde. El sábado último, el mandatario y los miembros del gabinete sostuvieron una reunión de coordinación para establecer mecanismos de coordinación y también de manejo sectorial. Bien, y la mesa directiva del Parlamento.